Es increíble que hace seis meses, la primera reunión de Photon Festival con Paco Tamarit, decidimos trabajar sobre el tema de fronteras. En aquel momento Paco y yo estuvimos hablando de este momento vital de movimientos migratorios necesarios y esta crisis que parecía que se venía encima, pero nunca imaginamos que tan solo seis meses después estaríamos en la situación en la que nos encontramos, con unas escenas horribles que traen a nuestra memoria imágenes de Auschwitz sin ir más lejos. Desde Photon Festival nos sentimos de luto, de luto porque hace solo cinco décadas se firmó la zona Schengen, una ley que permitía el libre albedrío de la gente, una apertura de fronteras, unas fronteras que marcamos para nosotros abiertas, pero que hoy cerramos y blindamos para el resto de los ciudadanos que nos necesitan. Estamos de luto por las miles de personas muertas en el mar, estamos de luto por los miles de niños desaparecidos, estamos de luto porque se han asesinado los derechos humanos por parte de la Unión Europea. Estamos de luto porque no podemos creer que realmente no recordemos que un día fuimos nosotros los que pedimos ayuda y hoy no podamos extender nosotros la mano. Desde Photon Festival, cuando nos planteamos esta exposición, tuvimos muy claro que no podríamos emprender esta aventura con un único fotógrafo. Inmediatamente pensamos en un colectivo y llevábamos algún tiempo siguiendo a 5W, a la revista 5W, y nos pareció el máximo de los aciertos trabajar con ellos. Era necesario para crear esta exposición no solo ceñirse al fotoperiodismo, sino también al periodismo, explicar lo que ocurre y no solo verlo, porque muchísimas veces parece que nos quedamos con el impacto de una imagen, lloramos ante la foto de Ailán, pero no entendemos realmente qué es lo que ocurre, sus consecuencias, de dónde viene y qué significa. ¡Gracias!